lo pego ahí viene que buen bicho mi hermano sean todos bienvenidos al canal mundo cr y bueno amigos estamos muy contentos que bueno nos encontramos hoy en el sector de boca guarumal esto queda aquí en el pacífico sur del país y bueno este único es que hoy por motivos de tiempo no vamos a poder quedarnos mucho pescando hoy pero bueno al menos vamos a hacer ahí este un esfuerzo ahí y ver qué para la suerte para el día de hoy todos los tiliches para ir a hacer lo que será la pesca del día vamos aquí con el compañero el pescador oficial del canal josué y lo tenemos recargando la pila y aquí el compañero andy que es un compañero aquí un suscriptor al canal que nos va a acompañar hoy en la pesca y bueno la y la esposa aquí el compañero josué que bueno ha decidido venirnos por acá una vueltica anda con nosotros hoy el día bueno vamos a ver cómo nos va la técnica que tiene ese compañero andy para castellar me limpio cada persona bueno que realizaste aquí está está el insulto el tiro glovia o en cambio el capi lo hace estirado pero bueno son diferentes técnicas que hay no existe una sola forma de hacerlo porque vean que el compañero como es el tiro glovia ve tiro buenísimo compañero bueno él tiene mucha experiencia bueno a pesar de lo joven que es tiene mucha experiencia en esto el casteo amigos vea la captura que se ha pegado el compañero josué la primera captura del día se ganó un aplauso no hay eso que se nos olvidó de la gritería qué buen barco así tiene y media bala así vamos a ver ahí está la cola qué bueno no hay esto no hay eso que se me va a hacer no hay eso que no hay eso que se me va a hacer me pensé que se le iba a ir josué yo también pero vea el señor démele cañado vea para atrás vea para atrás no es agarramos la papaya 2 x 1 gracias gravy pero este si está bueno qué mero es un negro está más grande que el otro ah si mi hermano que mero este que gajo de pargo pero este amigos este este es diferente al que capturó el compañero hace un rato atrás este es el negro el pargo negro y el que sacó el compañero hace un momento atrás es el que llaman de Ñanguero pero yo creo que está más grande que el anterior todavía hermano que rico la herramienta quirúrgica pero que lindo está bueno compañero jose ha capturado todos amigos aquí vamos a presentarlo para que lo vean que si amigos está está un poquito más grande que el que sacó anteriormente este fue el negro que sacó hace un momento que está ahí está la cola bueno le falta un poquitico para la media vara pero bueno andan casi parecidos en realidad bueno jose pensé que era más grande pero no están iguales están muy parecidos si ya son pargos de kilitos ya si están muy muy iguales en realidad no le hacen caso al capitán amigos esto paselo en ceviche es una delicia bueno o fritos o empanizados ahí me pueden poner en los comentarios como como les gustan a ustedes como les gustan a ustedes más de hacer el pescado así los pargos fritos o empanizados nada de pique vamos a mandar unos saludos por aquí vamos a empezar por Lulo Mejías Milton Céspedes Anthony Elizondo hasta la zona del caribe Sergio Solano Kenneth Vadillas Taquepos Juan Morales Adrúbal Sequeira hasta Opala Jairo Almendares Erick Villalta hasta la zona de Avangares Keylor Muñoz Geico González y nuestro gran amigo Freddy Fishing hasta con Erick de Estados Unidos que bueno de ahí nos ve le mandamos un gran saludo y a nuestro editor de video Lento Rodríguez que bueno es el que hace posible todo esto aquí de poder editar los videos para que ustedes siempre vean un buen contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí viene ahí lo trae ahí está ahí está no no venga ay qué rica yo no vio nada bueno amigo aquí el compañero Josué acabo de hacer una captura esto es lo que le llaman una sierra que amigo tiene unas espinas ahí que ahí esos amigos son muy peligrosas espinas pero la carne es bastante buena realidad pero amigos la vamos a devolver porque vamos a liberarla porque está muy pequeña amigo entonces vamos a liberarla porque siga creciendo aquí aquí los manglares ahí va la sierra, aquí está, lo pegó, como? lo pegó el compañero aquí en un graving qué lindo parguito se pegó aquí el compañero bueno no está tan grande como los que sacó el compañero pero está bastante bonito, ya se lo están menospreciando lo pegué, veanlo, lo pegué en pez palo o pez mangle bueno jure que era un pescado que traía, cuando vi la cuerda del Intaitica amigos usted no sabe lo divertido que es andar con este compañero Josué aquí pescando que sale con cada cosa aquí en el... que bueno de eso se trata la pesca en realidad de pasarla bien y disfrutar y pasar un buen día aquí en los manglares que andamos hoy aquí en la boca guarumal ahí el agradecimiento a don graving que bueno nos ha traído este lugar tan bonito el día de hoy bueno amigos por acá mi compañero Josué acabo de pegar un loro bueno no es muy común que salgan loros en el casteo vamos a ver vamos a ver ver una mojarra una mojarra y sabe igual me caigo de espalda si te parecen a la mojarra bueno no está muy grande pero si ya este si pasa al sartenómetro un lorito que lo trae? que lo trae? ahi esta un parquete esta la brinidad total no lluevelo a ver este compañero Andy esta linda la pieza también vinieron dos muy seguidos en realidad se vino una atrás del otro dejan de estar volando desde mi ya ya me chombaba la cara hermano bueno ahí ahí se va haciendo algo de pesca pero bueno este ya va haciendo un poco tarde entonces bueno en realidad no no podemos quedarnos tanto como quisiéramos aquí hoy pero por lo menos eran a vuelta así algo rápido que queríamos traemos los canzileros no? algo rápido ahí por lo menos para venir a andar un rato que teníamos días de que no veníamos acá esto estas son zonas del país y bueno amigos ya este ya estamos por acá en el muelle y ya vamos a dar por concluida lo que ha sido la pesca el día de hoy hemos venido por lo menos a dar una vuelta así algo algo brevemente no pudimos quedarnos mucho tiempo hoy por acá tenemos que regresarnos lo más pronto posible porque bueno tenemos unos asuntos ahí que este bueno nos impiden quedarnos más tiempo este bueno vamos a mostrarles así brevemente lo que lo que fue la pesca el día de hoy hay buenos parguitos hay buenas piezas ahí salieron por lo menos el el ratito que estuvimos por acá los manglares este aquí el agradecimiento a Don Gravy verdad que ahí nos hizo el turcito el día de hoy el ratito que estuvimos verdad por lo menos y bueno nos hubiéramos deseado haber venido más tiempo pero no se pudo pero bueno ya vamos saliendo y bueno amigos no olviden suscribirse al canal mundo CR y nos vemos en la próxima